Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Reclamaron el premio más sabroso, la carne coreana, pero desafortunadamente para Jin no se llevaría a casa todo lo que tenía en la mira. Cometió el error de anunciar que elegiría ginseng rojo de la mesa de premios sin ganar piedra, papel o tijera contra el personal. B y RM querían ganar una botella de vino. Junko que inicialmente dijo que elegiría el extracto de pera y campanilla, pero cuando ganó, en su lugar agarró el vino. La mirada de traición de los rostros de B y RM merecen ser inmortalizados en una pintura y transmitida a las generaciones futuras. ¿Es tan invaluable? ¿Lo quieres? Junko que le pregunta a B burlándose de él. Quiero de trama, cuando B gana piedra, papel o tijera, se deslizó de su derrota con Jin, eligiendo el ginseng rojo. El pobre Jin solo estaba ocupándose de sus propios asuntos, pero gracias a Junko que B perdieron su voluntad de luchar. Para ver más información sobre esto, ve el episodio completo en su B Live. Y se informa que la actriz Seo Ye-ji abandona el próximo K-drama de Ailand, de Ocean, después de la controversia con Kim Jung-hyun. Según los informes, la actriz Seo Ye-ji abandonó el próximo drama de Ocean, Ailand, después de la controversia con Kim Jung-hyun. Según un informe exclusivo para Ocean, Seo Ye-ji ha tomado la decisión de abandonar Ailand y el equipo de producción. Ha procedido con revisiones a gran escala del guión. Esto se debe a que los escritores del drama planearon que cada personaje fuera lo más realista posible, teniendo en cuenta a la actriz. Ailand es un drama sobre una hermosa isla cerca de Ye-jo, hacia el extremo sur de Corea. La isla esconde un profundo secreto, un monstruo que busca erradicar todo rastro de humanos en la isla con el tiempo. Seo Ye-ji estaba programado para interpretar a una heredera chaebol que visita la isla y busca convertirse en una ganancia de la isla, pero termina encontrándose con el monstruo. La única persona que puede ayudarla es un cazador que ha estado tras el monstruo durante mucho tiempo. Cuando se encuentran, florece una relación profunda entre los dos y se resuelve el rompecabezas que contienen las respuestas para sus destinos. En respuesta al artículo, un representante de Ailand simplemente declaró que aún no se ha decidido nada con respecto a Seo Ye-ji. Ailand estaba originalmente programado para comenzar a filmar en junio, pero debido al proceso de revisión, la filmación puede retrasarse hasta julio o agosto, o incluso más allá de esa fecha. Y Jimin de BTS reacciona cuando la mamá de Jungkook le dice que lo ama. En el momento en el que Jungkook signó a BTS, su madre agregó seis hijos más a la familia, y los ama a todos. En el capítulo 137 de Room BTS, BTS continúa en su programa de entretenimiento. Cada miembro tuvo la oportunidad de llamar a un amigo o familiar para que lo ayudara a responder la pregunta del cuestionario, y la madre de Jungkook vino al rescate. Cuando respondió correctamente una pregunta a Jungkook y su compañero de equipo, Jimin, saltaron de sus sillas. Mamá, Jungkook gritó en el teléfono, lleno de alegría. Madre, dijo Jimin con entusiasmo. Madre, soy yo. Jimin. Es Jimin, Jimin. La madre de Jungkook respondió dulcemente a su otro entre comillas, Hijo, diciéndole que lo amaba. Y estaba emocionado. Gracias, madre, dijo. Lo hicimos bien, gracias a ti. Estos son cuatro idols del K-pop que casi no debutan por razones desgarradoras. El camino para debutar no es fácil, y muchos idols del K-pop casi no debutan debido a razones desgarradoras. Aquí hay cuatro de estos idols. Uno, Baekhyun de EXO. Recientemente se anunció que Baekhyun de EXO se listará al ejército como trabajador de los servicios sociales. También se reveló que Baekhyun sufre de hipotiroidismo, y que por eso terminó como trabajador de servicios sociales. Decidí que debería revelar la condición médica, a pesar de no haberlo hecho hasta ahora, porque hay muchas personas que les habrían preguntado a los Ernie, EXO, él, ¿por qué estoy sirviendo como trabajador de los servicios sociales? Habría mucha gente que estaría preguntando al respecto, cuestionando si hubo algún tratamiento especial o no. Cuando pensé que tenía que revelar esto, afortunadamente Dispatch preguntó al respecto, así que le respondí, dijo Baekhyun. Baekhyun también compartió que casi no debuta con EXO debido a su hipotiroidismo. A pesar de lidiar con muchas dificultades debido a su salud, Baekhyun le pidió a los fans que no se preocupen demasiado por él. En cuanto a la razón por la que no he revelado esto hasta ahora, es porque tal vez, es porque tal vez se formaría algún sesgo en mi contra. O que si pasaba por un momento difícil, se asumiría que fue por eso. O si aparecí incluso un poco más abajo, los ERI podrían preocuparse. Mi debut con EXO casi fue cancelado debido a este hipotiroidismo. Aunque definitivamente hubo muchos momentos difíciles cuando pienso en cómo Baekhyun, de 20 años, dijo sin dudarlo. Quiero debutar incluso si termino desmayándome y muero en el escenario. ¿Y cómo Baekhyun, de 20 años, hizo tal promesa? Indicativa de un corazón impresionante. Tal vez vergonzoso, pero asombroso. Quería mantener esa promesa para mí. Y aunque hubo momentos difíciles, fue tan agradable y feliz, hasta el punto de que me olvidé de la condición médica. Y no quise ser lo obvio. También planeo seguir siendo feliz en el futuro, porque soy una persona que es más fuerte y rebosante de energía de lo que piensas. Por favor, no se preocupen demasiado. E incluso si mi cara se hincha o algo en el futuro, espero que ustedes piensen que es lindo. 2. Jijio de Twice Jijio de Twice se convirtió en aprendiz cuando solo tenía 8 años. Y su tiempo como aprendiz no fue fácil. Jijio fue aprendiz durante más de una década. Y por eso, se perdió muchas veces. Viví una vida de aprendiz durante tanto tiempo que apenas tuve tiempo para viajar con mi familia. Me entristecía en no tener recuerdos de mis días escolares. Tuve que ir directamente a entrenar después de las clases. Así que teníamos envidia de que mis amigos salieran a comer teokboki o fueran a karaoke juntos después de la escuela, dijo Jijio. Originalmente se suponía que Jijio debutaría en el grupo llamado Six Mix, pero el debut de este grupo fue cancelado. Una vez que sucedió, Jijio pensó en darse por vencida. Justo antes, después de debutar, quería dejarlo. Antes de Twice estaba en el equipo que formaba parte. Cuando ese equipo se disolvió, solo quería rendirme, reveló la idol. Afortunadamente, Jijio tuvo la oportunidad de debutar a través del programa de Sixteen, el programa de supervivencia que formó Twice. Tres, Suga de BTS. Mnet, Timmy, Y News, tuvo un breve vistazo a Suga de su viaje de debut en BTS y fue bastante desgarrador. Cuando Suga se convirtió en aprendiz y se mudó a Seúl, tuvo problemas económicos. A menudo tenía que decidir entre usar el dinero que tenía en comida o transporte. No solo eso, sino que Suga también vendía canciones en ese momento, pero a menudo lo estafaban. Suga trabajó en trabajos de medio tiempo cuando era aprendiz debido a una situación financiera. Así pudo pagar sus tasas de matrícula. Cuando Suga trabajaba como repartidor, tuvo un accidente que lesionó gravemente su hombro. Los médicos le dijeron a Suga que no debería realizar ninguna actividad que pudiera forzar su hombro. Debido a su lesión y situación financiera, Suga decidió dejar su vida de aprendiz. Sin embargo, Banshee Hyuk, el jefe de la agencia de BTS, detuvo a Suga y le dijo que esperaría a que su hombro sanara. No solo eso, sino que Banshee Hyuk pagó la tasa de matrícula de Suga para que ya no tuviera que preocuparse demasiado por el dinero. Suga continuó su vida de aprendiz y finalmente debutó en BTS. 4. Seolgi de Red Velvet Seolgi de Red Velvet fue aprendiz durante 7 años y reveló en un episodio de Idol Party que comenzó a tener dudas sobre sí misma después de unos 3 a 4 años. Fue divertido durante los primeros 3 o 4 años, pero después llegué a una depresión. Dudaba si este camino era el adecuado para mí, reveló Seolgi. Seolgi comenzó a llorar al hablar sobre sus días de aprendiz y lo difícil que fue para ella y su familia. Afortunadamente, Seolgi pudo seguir adelante y su madre fue una de las principales razones. Tuve una gran caída durante el cuarto y quinto año. En ese momento, mi mamá me ayudó y me dijo Vas a lograrlo. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Mi mamá me dijo más tarde que ese fue uno de los momentos más difíciles que ella haya enfrentado. Suga Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.